... Amadeus Vamos a presentar a los peleadores Son dos rounds de dos minutos modalidad de boxing Esta pelea es una peleadora así que atentos Bien, vamos a mandar presentando a los peleadores Porque en primer lugar, tengo Oriundo de San Pedro, Agustín de la Fuente, Academia Villalón, Rincón Rojo. ¿Sobre Agustín? Academia Villalón de la Escuela San Pedro, Agustín de la Fuente. Desde Rosario City, ha jugado el Big Boss, sube el Rincón Azul, Pedro Dobleu, el Big Boss. Dos rounds, dos minutos, se va a ir a Quimbochín. Academia Villalón de San Pedro, Academia Alcaex de Rosario. Azul, juez, rojo, azul. Deciden los profesores. Abajo los profesores. Se cierra la fauna en silencio. Abajo, abajo. 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 ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Tres! Sigo? Sigo? Acordate Beto 2 2 2 3 Sigo Sigo Cuidate Beto 2 Low Low Acordate No pierdes la posición fácil Vamos Beto Eso es Lo desarmá enseguida Eso Eso Cuidate Clinch Eso Cuidate La cabeza Bien Tranquilo Cuidate Eso Cuidate Beto Low Low Eso Eso Pujate Low Ahí va Aper 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 Dale Abo Tomá Aene Dale Abajo Abajo De 1 Eso Y ahí mete la low Fuera 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 Estás cansado Eso 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 Bien 10 segundos Low 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 Que se desarma Low Que siente La low Tiempo 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 Final de fin Aplausos Vale Aperta ¿Mesco? Êdico ¿Mesco? Déjame por favor, déjame por favor, déjame por favor. Gracias. Acá abajo me barnean porque yo soy vaticiano y me chupo los pibes. ¿Pero qué te quedas de bola? No le di bola, pero si me va a tener que ver, me lo pongo conmigo. Te veo que donde está encerrado. Cortá, cortá, cortá. ¿Va? Sí. ¿Qué es el rote? Me parece la primera. ¿Va? 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 Eso. 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 Svisión. Esa. Pequeño. Oh. Encuentro. Encuentro. Encuentro en Arg goddamn. claimerdale del pasado. Emp похожa. Tres. Nacción ynLO. Encuentro en Demandaje. Esa low, esa low, esa interna, esa interna Seguido, seguido, seguido Seguido, seguido Sigo Seguido, seguido Seguido Otra más, otra más Eso, la sintió Eso, esa low de nuevo ¿Qué pasó? Sigue la pelea ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Otra vez, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diaz! ¡Diaz! ¡Aca-cala! ¡Aca! ¡Aca-cala! ¡Aba-cala! ¡Adiez! ¡Aplausos! 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 ¡Ganador de la Fuente Pizzadón!